En rueda de prensa, acompañado por las también virtuales ganadoras, Cintia Cuevas como diputada del Distrito 6 e Hilda Liserio por el Distrito 8, así como por el diputado local Antonio Atolini Murra, Luis Fernando Salazar se declaró ganador del conteo virtual a senador e indicó que el triunfo que se obtuvo en la contienda del 2 de junio fue en equipo, pues las victorias como en las derrotas, dijo, son multifactoriales. El virtual senador dijo también que la gente con su voto le dio la confianza a Claudio Chainbaum, quien indicó que no solo será la primera presidenta de la República, sino que además llega como la presidenta más votada en la historia. El virtual senador agradeció a los más de 700 mil coahuilenses que votaron por él y aseguró que es un triunfo irreversible. Además, se comprometió a ser un senador presente y que trabaje de la mano de la próxima presidenta de México, Claudia Chainbaum.